Camila Noceda es un personaje de la Casa Búho. Ella es la madre de Luz Noceda y trabaja como veterinaria. Viuda de Meani Noceda. Apariencia. Tiene el cabello castaño oscuro recogido en un moño y la piel bronceada. Su flequillo se levanta de manera similar a como lo hace Luz. Lleva gafas con un marco rojo grueso en la parte superior. Ella tiene aretes grises en sus orejas. Personalidad. Se demuestra que es una madre amable y gentil. Ella siempre se preocupa por Luz y quiere lo mejor para su hija, además de darle buenos consejos. Al trabajar de veterinaria, se preocupa por la salud de los seres vivos, y se enoja ante quienes trampean y actúan de forma ilegal. Curiosidades. Su nombre apareció como Camilia en los créditos finales de la primera temporada debido a un error de ortografía que no se pudo cambiar porque se detectó demasiado tarde. Esto se solucionó en la temporada 2. Los documentales de animales tienden a hacer llorar a Camila. El uso de la chancla por parte de Camila es una famosa forma estereotipada de disciplina utilizada por las matriarcas latinas para disciplinar a los niños que se portan mal, pero también una forma de autodefensa de las mujeres latinas contra las amenazas. En gracias a ellos, se revela que Camila fue acosada en la escuela secundaria. También se revela que es una fan encubierta de las óperas espaciales. A pesar de aspecto de V y de que se hizo pasa por su hija, Luz, la trata casi como una hija. También a los demás chicos.